¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien, que estén bien. En esta ocasión quiero llevarlos a conocer, invitarlos a conocer un poquito, en este video cortito, de lo que es Irapuato. No sé si ustedes conozcan, hagan oído, tal vez sí, tal vez no, pero Irapuato es una ciudad del estado de Guanajuato. Bueno, mi viaje fue súper, súper, súper rápido, así que no es que tenga un súper video, súper largo para mostrarles, pero, más que nada, ese centro que tienen ahorita, estamos hablando de que ahorita acaba de pasar diciembre, lo tienen todo adornado con Navidad, con, no sé, sus luces, fuentes, luces neón, muchos arbolitos de Navidad, y se ve muy, muy, muy bonito. He tenido la posibilidad de haber viajado a Irapuato en ocasiones anteriores, pero, esta vez, wow, esta vez, la verdad, está bello. Aquí les voy a dejar algunas imágenes, y ya, ustedes lo van a ver. Aquí en Irapuato, Guanajuato, en el centro, y está durmando de Navidad. Aquí en Irapuato, Guanajuato, en el centro, Y aquí seguimos en Irabuato, vean esta chula. Estos arbolitos que van a ver ahorita a continuación los ofrecieron a diferentes compañías, por ejemplo, me tocó ver algunos de plásticos como desechables, otros de gimnasios, algunas escuelas deportivas, escuelas de diferentes cosas, formaron su árbol, pusieron lo que era información de la compañía y los ofrecieron ahí y están ahorita en el centro de Irabuato, bellos. Todos los árboles y cada familia viene a ser los que se están ofreciendo. Bonitos, ¿verdad? Yo sé que les gustaron. Bueno, eso fue lo que respecto a Navidad, lo que yo miré este Año Nuevo, que se me hizo bello, bello, bello. Y otra cosa que no puede faltar estando en Irabuato es las fresas. Oh, sí. Yo no sé si ustedes saben o han escuchado, yo no sé, pero si tú piensas en Irabuato, piensas en las fresas. Porque si tú caminas, todos los productos que venden ahí de fresas son muchos. Aquí la mayor actividad económica que tiene Irabuato es la fresa, la producción de fresas. Yo su mayor actividad económica es sobre las fresas, sobre productos relacionados con eso. Y, por ejemplo, yo llegué a una tienda y compré, pues, algunos dulcecitos. Por ejemplo, estos que tengo aquí. Fresas, un kilito, ¿por qué no? Que es mermelada de fresas, tipos cajetas. Borrachitos. Guayabates. Dulces de café. Y, bueno, muchos productos más. De hecho, si tú vas pasando a las salidas también, te venden unos, unos, como tipo gotecitos así, artesanales, como de ese tamaño. Lleno de fresa fresca. Están muy, muy ricos. Así que, pues, para terminar este video, solo les digo si tienen chance o si les queda cerca o así, no sé, dénse la oportunidad de conocer. Y les va a gustar. Y vayan a probar fresas, fresas, fresas con crema, fresas, se van a encontrar de todo. Así que, ojalá y les haya gustado. Eso espero. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!